Sí, Campito, gracias por la oportunidad. Aproximadamente aquí tengo unos cinco meses de estar aquí, pero anteriormente la tenía en la escuela en el aeropuerto y ahí me dieron la oportunidad para traerla acá y los padres de familia de allá del aeropuerto también me apoyaron y gracias a Dios la tengo aquí y tengo más o menos un número considerado para comenzar a entrenar. ¿En qué días y horario estás trabajando? Bueno, los horarios que tenemos ahorita son martes, jueves y viernes de 4 a 6 de la tarde porque a esa hora me entregan la cancha y ojalá pues que haya la oportunidad de tener un día más o dos días más para entrenar más porque los niños necesitan más entrenamiento, sobre todo los que son de 12, 13 años. Eso es lo importante, sobre todo por los niños más pequeños porque los niños más pequeños son un poquito medio vulnerables por lo que es las temperaturas que hacen ahora y también hay veces que también la lluvia, pero bueno, yo creo que ese es un escenario muy adecuado para el desempeño de los chicos aquí. Yo hice un oficio a la alcaldía y gracias a Dios me dieron la oportunidad de tener dos días aquí en esta cancha y estoy agradecido de eso y ojalá pues que así mismo sigan apoyando a las otras escuelas. Este año pues ojalá que Dios quiera nos den la oportunidad de participar, sí tenemos un número considerable para poder participar y ojalá pues que se dé ese tipo de campeonatos y es importante que los niños también tengan esas competencias para que ellos pierdan el miedo. Yo tengo niños que están desde cero, pero ahí estoy trabajando, estoy haciendo lo más humanamente posible para que ellos puedan desenvolverse bien en el fútbol y con la ayuda de Dios yo sé que lo voy a lograr. De los jugadores, jugadores sí tengo en esa categoría, sino que como yo les vuelvo y les repito, por campitos hay unos chicos que vienen desde cero y yo creo que se hace un poquito medio complicado que ellos vayan a participar en una competencia que hay unos chicos que ya han estado mucho tiempo entrenando y eso es lo complicado, pero bueno, ahí voy a ver cómo hago, cómo me la juego, como uno dice vulgarmente, cómo me la juego para ver si es que participo y porque no es importante, o sea, no es importante solamente ganar, lo importante es que también los chicos estén participando, nosotros no es que vamos detrás de una medalla, de un trofeo, nosotros lo que vamos es detrás de que los chicos se diviertan, de que estén bien, de que ellos se manejen bien dentro del campo de juego y que ellos el campo de juego lo tengan como un campo de diversión. Le digo a todos los padres que se sumen, que se sumen que es importante la puerta del semillero, de la escuela que tengo yo aquí, están abiertas, yo tengo los horarios de martes, jueves y viernes, de cuatro de las tardes a seis y le digo a los padres que se sumen, que se sumen, que yo voy a dar todo lo que yo he aprendido durante todo este tiempo para que los niños aprendan a jugar fútbol. La inscripción, la inscripción casi es lo de menos, o sea, yo soy el que más me ocupo en lo que es el aprendizaje y todas esas cosas, yo lo que cobro aquí es 20 dólares, que yo creo que no es tanto para un padre de familia, lo que yo cobro es 20 dólares y yo le dedico dos horas, pero es a full, casi puro trabajos técnicos, yo casi no juego con los chicos, al último juego unos 15, 20 minutos no más, pero yo aquí lo que le hago es trabajo técnico que es la única forma para que ellos puedan driblar, puedan alzar la cabeza, puedan hacer un enganche y todas esas cosas que se pueden hacer en el fútbol.